¡Suscríbete al canal! ¿Por cuál arrancamos? Y arrancamos para mí con la más clara polémica de todas, que fue para mí la expulsión que tenía que haber sucedido a García, porque, miren, a Zacarías y va en dirección a gol esa pelota. Totalmente. Impide una ocasión manifiesta de gol. El arquero sale... Raro este error de Pitana, ¿eh? Porque si cobra, lo tiene que expulsar. O no la cobras y sigue el juego. Hay algunas fallas, Carl, que tienen que ver con errores conceptuales o de criterio, cuando queda libre albedrío del árbitro, a la interpretación. Pero esto es desconocimiento del reglamento, lisa y llanamente. Totalmente, totalmente. Sin ninguna duda es la falla más clara que vimos en esta fecha. La verdad que es increíble. No puede confundirse. Es increíble porque... Porque si amonesta es porque entiende que cometió malo fuera del área. Entonces tiene que expulsarlo. Era último hombre. Ahí estamos ya viendo un error que no parece tan grave, pero es grave porque sucedió en el gol de All Boys y que en línea está ahí, al lado, pegado a Colasso. Ahí lo vemos que Colasso cuando se desvía la pelota en el de All Boys, es... Habrá interpretado en línea que la pelota la pegó el de Racing. Eso creo. Porque además hay algo que hay que tener en cuenta. No quedaba ningún hombre de Racing en el palo. Cosas que a veces pasan, con lo cual habilita al que está saliendo del tiro de esquina. Esto no pasó, no quedaba nadie parado en el palo. Exactamente. Con lo cual Colasso venía saliendo de la posición adelantada. Jugada que se enseña en el babi fútbol. No darle la pelota inmediatamente al hombre que todavía está en el corner. Pérsico es el línea que estaba en ese costado de la jugada del único gol de All Boys, el gol de Batión. Ahí pasamos a Colón Central, un penal para mí inexistente. Hay un forcejeo entre los dos. Hay un contacto lógico que lleva la marca, ¿no? El intentar quitar la pelota. Yo creo que lo que cobra Ceballos es que cuando está cayendo el de Central, ¿ves? Ahí hay un manotazo. Ese manotazo de Pepino. Yo creo que cobrará eso, pero es increíble también. Siempre para beneficio del árbitro debemos decir que el árbitro tiene un instante donde, como ellos dicen, sacan la foto de la jugada. Exactamente. Y tal vez la foto desde su posición le da que Pepino le cae por delante al hombre de Colón. Y además no recibió ayuda de línea de ese lado. Tal cual. Bueno, acá tenemos una polémica que es gigante. Adelantar se adelanta. Yo creo que la cuestión es cuando se adelanta más burdamente otros arqueros. Porque es un pasito el que hace Baro Veros, un pasito mínimo. Esta es la zona gris del reglamento que queda libre albedrío del asistente y que da lugar a este tipo de equívoco. Ahí vemos, ¿ves? El pasito de Baro Veros. Exactamente. Porque no adelantarse significa no adelantarse absolutamente nada. Ahora, adelantarse un paso, esto está comprendido. Hay arqueros que se adelantan dos, tres pasos y es mucho más evidente. Además, a veces lo hacen sin querer en el movimiento que intentan realizar para ver para qué lado se tira. Sobre este tema, lo mismo que el de la mano, se debería legislar más rigurosamente. No dejar margen de interpretación si hubo intención o no. Para evacuar cualquier tipo de duda. Así es. Bueno, y acá vemos la jugada del penal de Belgrano que ustedes mostraban hace un ratito. Es penal claro. El defensor Ferreira sabe que es penal, pero a Conde lo amonestan porque él cree, que él después comentó que él cree que lo suelta antes de ingresar al área. La falta existía, pero era afuera. Pero lo suelta, pero acá vemos que sigue. Sobre la línea. Hay justo un paso, un metro que lo tiene agarrado el defensor de Rafaela al delantero de Belgrano. Así es. Muy bien. Bueno, ahí estamos entonces, ¿no? Y podemos seguir debatiendo toda la semana hasta que empiece otra fecha. Ojalá que no tengamos tantas para que sea todo más. Es cierto que hoy la tecnología nos ayuda a poner más el acento. Usted dice, ¿antes no pasaba? Sí, antes también pasaba, pero había menos posibilidad de verlo. Muchas gracias, Car. Lo esperamos en cualquier momento. Gracias.